No, yo creo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de droga, eso es un hecho. ¿Y qué opina que el presidente de la República haga esta aseveración? Pues es muy triste, es muy triste que haga ese tipo de conflicto. También en mi caso no es su responsabilidad, es un tema de violencia organizada lamentablemente, que no nos toca como municipios, sin embargo, toda la carga se le están echando al municipio o al Estado, de tal manera que no se vale evadir sus responsabilidades, que quieran meter cortinas de humo como esta, re-victimizando a los muchachos, no se vale, son jóvenes estudiantes que algunos iban a terminar ya su carrera.